La policía dispara a un manifestante en Hong Kong en las protestas contra el 70 aniversario de la República Popular China. Las imágenes han sido difundidas por varios usuarios de redes sociales y en ellas se puede ver a un agente disparando a quemarropa a uno de los manifestantes que tarda unos segundos en caer al suelo. Se trata que se sepa del primer disparo a un asistente desde que empezaron las protestas. ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras Pekín celebraba este martes la fiesta nacional con un gigantesco despliegue militar, en la antigua colonia británica miles de manifestantes salían a las calles para tratar de boicotear el evento con la protesta más tensa de los últimos meses. La policía había prohibido la manifestación y había advertido de que la situación en las calles sería muy peligrosa. Sin embargo, el enorme despliegue policial no consiguió disuadir a los manifestantes que tras cuatro meses de protestas volvieron a tomar la ciudad para pedir más democracia. Mientras Pekín vio en el aniversario una oportunidad para tratar de demostrar al mundo su progreso económico, los manifestantes consideraron que era un buen momento para internacionalizar su causa.